La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados que preside Oscar Morel recibió este jueves a Eduard Antonio Veras, director de la Comisión Nacional de Energía, para escuchar su opinión en relación al proyecto de ley de eficiencia energética. Además, socializó la resolución que solicita una subestación eléctrica para mejorar el servicio de electricidad del municipio Villahermosa, provincia La Romana, de la autoría del senador Eduard Alexis Espíritu Santo, quien estuvo presente. Veras se identificó con el proyecto, pero abogó que se vote por una ley que incluya prerrogativas que incentiven el buen uso de la eficiencia energética, señalando que es necesario decirle a la gente y a las empresas privadas y públicas que deben hacer un buen uso de la energía. Mientras, la Comisión de Reconocimientos que preside la diputada Dilenia Santos, se trasladó al Distrito Municipal del Carril Municipio de Jaina para tratar el proyecto de resolución que busca reconocer a la Junta de Mujeres Mamatingó por sus 42 años de labor social, educativa y de desarrollo comunitario en beneficio de esa demarcación. Otras 17 comisiones trabajaron y el Grupo Parlamentario Domínico Panameño conformó su directiva. Cámara de Diputados de la República Dominicana